Señores, yo estoy de acuerdo con este tema que yo voy a mencionar ahora, sobre migración. Dice migración, vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro, sin tirar una bomba lagrimógena. Vamos a perder el país. La advertencia estalló como un trueno. Mira, yo no tengo dudas. Nosotros, si no nos ponemos en esto, vamos a perder nuestro país sin tirar un tiro. Y proviene del director general de migración, refiriéndose a la presencia masiva de haitianos en todo el territorio nacional. Enrique García, titular del Ante Migratorio, cree que hay que regularizar a los indocumentados haitianos que están aquí para evitar su entrega ilegal, porque no podemos perder nuestro país. Tan preocupante la situación que el director de migración explicó, que hace 20 años, cuando fue comisionado para la reforma y modernización de la justicia, se hizo un censo que arrojó que a la población carcelaria de origen haitiana era mínima, contrario a lo que sucede ahora, el 10% de los crímenes y delitos que se cometen en el país son perpetrados por inmigrantes haitianos. Bueno, señores, solo el nacimiento de haitianos en este país son diarios 5 y 6. En San Francisco de Macorís. En San Francisco. 5 y 6 y 7 haitianas dando a luz. Es decir, que hay que buscar un bajadero, hay que buscar la manera de usted regularizar eso y documentado. Sí. No es que usted lo va a maltratar, porque no vamos con eso. Claro. No es que usted lo haga, que hay que matarlo. No. Lo que hay es que a los ilegales impedirle la entrada, que hagan sus papeles. Como a nosotros, en Estados Unidos, se nos exigen. Porque no es nada. Usted va a hacer su proceso. Ustedes tienen que casarse aquí, que se casen. Que hagan su... Pero no así, masivamente. Nacen 7 haitianos. Y paren 2 dominicanas. Entonces, debe buscar una manera de eso. Aquí, el histórico exalcalde Alex Díaz fue que puso mano dura. Por eso en San Francisco de Macorís los haitianos no viven en construcción. Se va a agarrar duro, pauleno. ¿Eh? ¿Tú entiendes? Entonces, por él, que él puso mano dura y decían, no, que es un abusador. Que ya no viven en construcciones. Antes eran construcciones llenas de diartiano. Pero él, como síndico, implantó este método de que no vivieran tan agrupados. Que paguen sus rentas. Bueno, entonces, nuestro gobierno debe ponerse la pila en cuanto a la migración haitiana. Y tampoco son todos los haitianos. Y hay más. Hay venezolanos, hay chinos. Aquí vienen los chinos por vagones. Es así. Los chinos vienen ante una goma aquí. Envuelto. Ellos llegan como sea. Es verdad. Y hay que hablar con esas asociaciones chinas también. Que hagan su papel igualito. Todo el que venga a emigrar aquí. Es el único país que la gente no necesita visa ni nada para venir. Aquí ni estoy loco. Y frena a todo el mundo. Frena a todo el mundo. Entonces, eso debe ponerse la pila en migración que ponga su tigre ahí a dar rueda a traer a los haitianos. Usted tiene el papel y no está bien. Usted es por qué edad. Claro. ¿Usted es por qué edad? ¿No entiendes? Entonces, debe eso arreglarse, Villalona. Es así. Pero eso es fácil. Él no tiene que... Él en vez de quejarse lo que debería es cumplir la ley. Pero por algo se queja. Porque la ley de migración tiene que cumplir la dirección. Sí, pero por aparecer en la dirección de la migración. No, pero parece que no lo dejan trabajar a Villalona porque es el que se quejó. Oye. El que se quejó por algo. Entonces, él le está mandando un mensaje a la población que parece... No, a la población no, al presidente le está mandando un mensaje. O sea, le está diciendo... Claro, claro. Le está diciendo al presidente que no está cumpliendo la ley. Eso es grave porque le está directamente acusando al presidente de que la ley de migración no se cumple. Pero el problema es, y reitero, el director general de migración, que es el que tiene la potestad para hacer de todo inmigración aquí en este país, que tiene que resolver eso. No se tiene que estar quejando. Para mí no se tiene que estar quejando. No, pero para mí él le está mandando un mensaje al presidente, como usted dijo Villalona, porque por algo él se está quejando. Si él tuviera la batusta, como dicen, ya hubiese ejecutado. No, es cierto. Y tiene que haber ese orden. Se necesita. Porque no es que uno no lo quiera, que uno no quiera saber de ello realmente. Pero lo que dice Néstor, es que mi abuela también se parece incuriosa. La haitiana parece incuriosa tanto que pare. Y no es que uno no quiera, sino que hay que cumplir unas reglas y bastante derechos y bastante libertades se le han dado a lo largo del tiempo, pues a nuestros vecinos haitianos y ya hay que poner un orden de ello. He escuchado también personas que han dicho, incluso mayores, que lo cual es cierto, que los haitianos han ayudado en una parte en lo que son las construcciones, porque muchas veces los dominicanos de vago, pues lo único que tuve en construcciones son los haitianos a las tres de la tarde, a dos de la tarde, a una de la tarde. Pero qué pasa, con esto no queremos sacarlo de aquí como perro por su casa, sino tomar ese tipo de reglas porque están saliendo de control. Entonces ya no se vaya dominico haitiano, república dominica haitiana, o dominica china, o dominica venezolana. Y realmente tienen que ponerle ojo. Han comparado mucho también esos extranjeros, chinos y venezolanos, de que dan muchas más prioridades que los haitianos y sí también se hace. Pasa. Las reglas para todo el mundo, no solamente para ellos. Los haitianos, así lo mismo que le hacen a cero venezolano y los chinos, tienen que hacer sobre los haitianos también. Y es hora de que haya un control y un orden dentro de este país. Claro que sí, tú sabes que se le da más prioridad a ellos, tú sabes por qué, por la doble moral y el color de piel, los haitianos son morenitos y aquí es un lío, aquí un haitiano no puede hacer una marcha ni nada. Y eso y eso se conoce, aquí hay una nacionalita que nada más, o sea, los haitianos, los venezolanos porque son blanquitos y son gente que tú me entiendes, diferente a los chinos y a los venezolanos, a los haitianos los tiran por debajo, por la forma de vivir, recordemos que el haitiano aquí tenía una forma de vivir, muy paupérrim en el piso, tú me entiendes, gracias a Dios, por lo menos aquí en San Francisco se regularizó eso, pero tú me entiendes, aunque hay una cantidad de haitianos, por ejemplo, aquí en San Francisco, universitarios, la alta gama, yo les digo, los haitianos popi, tú me entiendes, que son otra vaina, muchos de ellos son panamíos, tú me entiendes, y ellos mismos, esas clases de haitianos que hay aquí entienden. Sí, a veces no se ligan con los otros. No, no se ligan y ellos entienden que el haitiano que viene aquí a Echadilla a vivir en construcciones está mal, ellos lo entienden en eso y dicen que esa parte hace que a ellos lo denigren. Exactamente, porque globalizamos que son todos que están así, no son todos. Mayormente los haitianos que vienen así a vivir en construcciones, son los haitianos que vienen de campo, de loma, el haitiano de ciudad no anda en ese, el haitiano de ciudad viene aquí a hacer su diligencia, con su papel y estudiar medicina y todo eso. Eso es así, esperemos en Dios que las autoridades tomen cartas en el asunto, también quita esos bucones que tienen ahí en la frontera, que dejan pasar esos haitianos, pues 5 mil, 6 mil pesos, eso hay que limpiar, pongan académicos ahí, pongan cadete ahí, que cuando lo hagan así, ya ustedes saben cómo es.